Patín Club Trelew te invita a sumarte a una actividad sana y divertida. Vení a descubrir el fascinante mundo del patín artístico con los mejores instructores. Te invitamos a aprender con nosotros y desarrollarte en plenitud. 18 años avalan nuestra trayectoria. Niños, adolescentes y adultos. Las clases comienzan el 2 de marzo. Inscripciones abiertas todo el año.